Hola, soy Eduardo Santaya, docente de Educación Ejecutiva de Isil. Tengo a cargo el curso de Retail y Trade Marketing dentro del Diplomado de Gestión de Retail. Este diplomado tiene como eje principal el Retail y el Trade Marketing, cuya importancia gira en torno a tres ejes. La parte de operación, el tema comercial, el correcto abastecimiento y sobre todo, cómo nuestro cliente debe experimentar dentro de nuestro negocio la excelencia en el servicio.